Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Bienvenidos a su programa, que es más que un tema de salud. Este es su programa, que es más que un tema de salud. El tema que vamos a estar viendo hoy es acerca de la función renal, es decir, de la función de los riñones. ¿Por qué tenemos que cuidar tanto los riñones? Pues porque cuando hay una insuficiencia renal, sea aguda o crónica, viene un pronóstico no muy bueno para el paciente. Hay personas que podemos estar viviendo con un ojo, sin un brazo, sin una pierna, sin un pie, quizás sin el vaso que es hematopoyético, que hace los glóbulos rojos. Podemos quizá vivir, pero con los riñones, cuando estos dejan de trabajar, hay que preocuparnos. Hay personas que, sabiendo que tienen diabetes, sabiendo que tienen hipertensión, o que tienen alguna otra situación de enfermedad y que empiezan a fallar los riñones, no ponen atención. Y aquí es muy importante saber de que cuando llega una enfermedad crónica degenerativa, tenemos que cuidarnos todavía mucho más. Pero a veces la gente dice, así como llegó, se tiene que ir, o yo no tengo eso, o lo rechazo. Pero hay que ser conscientes de que Dios nos da la oportunidad de cuidarnos con médicos, con medicamentos de farmacia, o naturales, o de alternativos, para poder salir adelante de estas enfermedades. Vamos a ver qué es la insuficiencia renal. La palabra lo dice, una insuficiencia es que no es suficiente, es que no está trabajando bien. Cuando los riñones no son capaces de filtrar las toxinas que nos dañan, de todos los desechos del cuerpo salen a través del intestino y a través de los riñones. Y hay muchas causas por las que no funcionan bien los riñones, pero cuando estas toxinas nos están dañando, empiezan a dejar de trabajar el glomérulo. Y el glomérulo es la unidad de donde trabaja dentro del riñón. Tiene muchos glomérulos, pero todo eso hace que no trabaje bien. El filtrado glomérulo se mide a través de un estudio de orina. Y a veces tampoco se quieren hacer un estudio de orina para no enterarme que estoy enferma. Y yo considero que los estudios, aunque salgan mal, nos dan la oportunidad todavía de poder hacer algo por nuestra salud. ¿Hay alguna insuficiencia que se presente rápidamente? Es una persona sana y es una persona que de repente ya tiene insuficiencia renal. Sí. En un accidente, por ejemplo, si se dañan los dos riñones o cuando toman alguna toxicidad, algún veneno, ¿verdad? Para matarse o por equivocación daña el riñón. Ante la mordedura de alguna serpiente que tiene un veneno muy fuerte, inmediatamente los riñones sufren. Entonces, tenemos que saber que esta baja de la función renal a una persona que no tenía ese problema se llama insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se presenta? Pues, inmediatamente de que ante unos golpes se rompen los riñones, hay que sacarlos porque a veces no son, no podemos operarlos o suturarlos. Entonces, hay que sacarlos y ahí ya viene un problema que va a llevarlo a una diálisis continua, ¿verdad? Cuando, cuando los riñones dejan de filtrar hasta menos de medio litro al día o menos o ya nada. Se llama oliguria cuando ya no hay ninguna filtración de la orina. Hay también cronicidad y en esto estamos viendo de que estas enfermedades que mencioné, la diabetes, la hipertensión arterial, algún problema de toxicidad con medicamentos que están tomando y les están dañando. Tener cálculos frecuentes y no hacerse caso. Hay algunas plantas que deshacen los cálculos. Los cálculos en la vesícula son normalmente de colesterol y los cálculos en los riñones normalmente son de calcio. No porque no sobre calcio, sino porque se forman esas, esas arenillas o inclusive cálculos renales. Eso está dañando también las partes de adentro del riñón. El uso de medicamentos hace muchas veces que lleguemos a terminar en una diálisis. Y más adelante voy a hablar de cómo se hace lo de la diálisis. Pero si una persona tiene un 30% de función renal, ¿me debo preocupar? Claro que sí, inclusive teniendo 60. Y hay personas que dicen, no, yo todavía me funciona 18%, no es nada. Mejor vaya viendo si alguien le puede donar un riñón o vaya viendo ya lo relativo a la diálisis, porque va a tener que una persona de su familia aprender a hacer la diálisis, porque nosotros mismos no podemos hacérnosla. Y más adelante vamos a estar viendo. Quiero decirle a usted todos los síntomas que hay para que alerte, se ponga en alerta y no vaya a llegar hasta la insuficiencia total. Hay muchos síntomas que el paciente puede tener ya y uno de ellos sería que en el excremento puede haber sangre. Es sangre con heces. Se le forman frecuentemente moretones, ¿verdad? Moretones. Hay un mal aliento y ese mal aliento no tiene que ver con los dientes. A lo mejor es coincidentemente con problema dental, pero normalmente no. Llegan a oler como una especie de vinagre de manzana ácido, pero es que traen muy alto el azúcar y ya dañó los riñones y por eso tiene ese olor característico. Hay falta de apetito. Hay también hormigueo en los brazos, en las piernas, en los pies, en los dedos de los pies. No siento nada. Dicen, es que no siento. Lo siento como dormido. Aquí tiene usted que ver que si usted tiene tres o más síntomas de los que estoy mencionando, por favor vaya a su médico. Y lo voy a repetir. Ese es con sangre, es decir, excremento con sangre, formación de hematomas, mal aliento, pero es un aliento como a manzanas. Así fuerte. Falta de apetito. Cambios en el estado mental. A veces como que no están, como que no entienden lo que le están diciendo. La disminución en la sensibilidad. Acuérdense que le estuve diciendo la disminución de la sensibilidad de los pies y las manos. Sabor metálico en la boca por las mañanas o continuamente todo el día. Hemorragia nasal. Hipopersistente. Es decir, el hipo normalmente nos da a veces si nos enchilamos por alguna comida picosa, nos puede dar hipo. En algunas otras situaciones, pero este es un hipo que frecuentemente le está dando a esta persona. Movimientos como que están medio dormidos. O sea, no se quieren mover, no quieren despertar de ese sueño que tienen. Hay hinchazón de los tobillos, los pies, las manos inclusive. Pero al despertarse, una hinchazón de circulación normalmente es, se levantan sin inflamación los pies y los brazos y los dedos de los pies. Pero cuando es renal, estos se amanecen ya así. Y hasta llegar a lo que le llaman anasarca, que es una inflamación total de cara, de brazos y de abdomen. Hay también una cantidad disminuida de la orina, que normalmente deben ser más, más de un litro. O deja de producir la orina por completo. Esta explicación nos debe abrir los ojos porque muchas veces cuando no nos cuidamos y yo les digo, entonces, si no se quiere cuidar, por favor, deje un papelito donde va a donar algunos de los órganos de usted que van a servir. Porque hay gente que está esperanzada por un riñón para poder salvar su vida. Y ya andan buscando a ver quién y aunque algunos se ofrecen a dárselos, no son compatibles. Entonces, la gente que no se cuida les decimos, bueno, pues mejor deje usted un testamento de donde quiere donar todos los órganos que le restan y que sí. Pero el riñón sano de otra persona, cuando ya se lo implantan, sabe qué significa. Y cuando lo acepta, larga vida. Porque si no tiene ese riñón, por más que le hagan diálisis, llegará un tiempo en que definitivamente ni las diálisis. Aquí hay una anécdota. Y esta anécdota dice que había dos hermanitos, uno mayor que la niña. Y la niña tenía una anemia de tal manera que necesitaban un paquete globular para ella. Pero el único que era compatible era su hermanito. Y el médico le dijo, la única persona que le puede donar a tu hermanita eres tú. ¿Estás de acuerdo en donarle sangre? Dijo el jovencito, sí. Bueno, tú acuéstate aquí y la hermanita acá. Empezaron con los tubos y sacarle la sangre, ponérselo a la hermana. Y el niño estaba muy callado y de repente le dijo, doctor, ¿a qué horas me voy a empezar a morir? Hasta que el médico le explicó, no, no te vas a morir. Estás dando nada más una parte para que ella tenga un paquete globular. Pero no te vas a morir. Y el niño había aceptado dar su sangre pensando en su inocencia de que aunque muriera, su hermanita iba a vivir. Ese es un gran gesto, ¿verdad? Mismo que nos hizo el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro, 5 del 7 al 11. Dice, echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Dice, seamos sobrios y velar porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, como león rugiente, pero no es un león. El león de la tribu de Judá es Jesús. Dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El perfecto amor de Jesucristo echa fuera todo temor porque cuando nos dan un mal diagnóstico inmediatamente viene sobre nosotros temor. Y he visto milagros de nuevos órganos en las personas. Como médico pudiera ser incrédula, pero lo que me tiene aquí con el Señor es que he visto cosas sobrenaturales que no me enseñaron en la carrera de medicina. Nunca me enseñaron eso de que podía aparecer un riñón sano nuevo, un ojo nuevo, cuando realmente ya estaba el diagnóstico de que tenía algo ahí. Jesús es salvador, pero aparte es sanador. Él es uno de los atributos del Señor es que es sanador, es Jehová Rafa. Entonces, Él nos sana cuando nosotros corremos a Él porque muchas veces decimos, ya llegó la enfermedad, te queda tanto tiempo. Solo Dios sabe cuánto nos queda, pero podemos acudir a Él como dador de vida para que nosotros podamos decirle, Señor, por favor, está en tus manos. Así como sanaste al ciego Bartimeo, así como levantaste al hijo de la viuda, por favor, ayúdame en mi enfermedad. ¿Verdad? Hay veces que tenemos como médicos, tenemos esas dudas y la gran mayoría de los médicos que manejan la alopatía se van por eso. Inclusive, si yo les digo que algún aceite o alguna planta les van a ayudar, lo ponen en duda. Estaban platicando un médico neurocirujano. Neurocirujanos son los que operan el cerebro y un astronauta. Y le dijo, yo pongo en duda, el astronauta le dijo, yo pongo en duda la existencia de Dios porque, mire, yo he ido al cielo. He estado allá donde están las estrellas. He estado viajando alrededor de la tierra y jamás he visto a Dios. Y el neurocirujano le dijo, puede, puede ser, pero fíjate, yo opero cerebros y nunca he visto un pensamiento, nunca he visto un recuerdo, pero ahí está. Así que tú has ido al cielo, pero ahí está. No lo ves por tu incredulidad, pero ahí está él. Así que dejemos de poner nuestros razonamientos anteriores. Dice Hebreos 11.3. Por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es decir, Dios hizo de la nada, de la nada, nada, el cielo, el firmamento, separó las aguas, hizo crecer la hierba, puso las bestias marinas y las bestias terrestres y luego el hombre. Y de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos diciendo, bueno, vamos a ver, una aparente disminución en la producción de orina muchas veces es porque no tomamos agua. No estoy diciendo refresco, café, caldos, naranjadas, no. Estoy diciendo agua natural. Y mucha gente que le digo, ¿cuánta agua toma al día? Me dicen, no me gusta el agua, pero sí tomo bastante refresco, tomo bastante agua de limón. No es igual, agua pura, necesitan tomar para limpiar el riñón. Sobre todo las personas que ya tienen problemas de riñón. Los problemas causados por la deshidratación o falta de agua son los siguientes. Entonces, nos sentimos muy cansados. La fatiga es un síntoma muchas veces de falta de agua en el cuerpo. ¿Y qué cree? Que muchas veces también cuando sentimos una especie de hambre, no es hambre, es sed. Entonces, tenemos que tomar agua clarita, así, clarita, rica, ¿verdad? Para humedecernos la garganta, para poder tener la piel húmeda. Entonces, aquí hay un envejecimiento prematuro en la piel, sobre todo en la piel blanca, ¿sí? Entonces, se acaba porque no tiene hidratación. El beber agua todos los días nos va a quitar los radicales libres. Entonces, los radicales libres que vienen en el cuerpo, que son los que afectan las células sanas y que hacen que se envejezca más rápido el cuerpo, el agua la elimina, elimina los radicales libres. Entonces, deberíamos de buscar el agua, pero unos dos litros durante todo el día. Es fácil. Las personas están tomando refresco de 600 mililitros en la mañana, mediodía y en la noche. Y ahí ya son 1,800 mililitros. Y a veces, la grande, el refresco grande. Entonces, podemos nosotros acudir a tomar esto para limpiar. ¿Qué más hace el agua en nuestro cuerpo? Ayuda a eliminar las grasas. No recomiendo que cuando esté usted comiendo una comida grasosa, por decir algo, un caldo que esté grasoso, y que entonces usted tome el agua fría, porque al tomar el agua fría y caer en el estómago, coagula la grasa y va a ser difícil de, se va a distendir usted, se va a sentir muy distendido, se va a absorber esa grasa en el intestino. Entonces, puede tomar agua así, natural, al tiempo, para que usted pueda acompañar esa comida grasosa, que de preferencia le recomiendo, no coma comida grasosa, le hace muchísimo daño. A mí me llega a gustar mucho, o bien sea, lo que le llaman menudo, o en algunos lugares le llaman mondongo, ¿verdad? Entonces, prepara el menudo y se mete ya frío al refrigerador. Y se le forma una capa de grasa tan fuerte que hay que sacarla, ¿verdad? Hay que sacársela y ya queda un desgrasado. Entonces, podemos comerlo, ¿verdad? Y ponerle bastante orégano como antibiótico, para que no nos haga daño aquellas bacterias que hayan quedado de la vaca, ¿verdad? Otra cosa que hace es, regula los niveles de presión. Porque una sangre espesa, viscosa, sube la presión arterial. Entonces, si tomamos agua, estamos teniendo una sangre bastante líquida. Estreñimiento es otro de los síntomas que nos da no tomar agua, ¿verdad? Las infecciones urinarias, problemas digestivos, reumatismo, daño cerebral también. Hay personas que por no tomar agua, por ejemplo, los que van en un desierto, llegan a tener daño cerebral, inclusive la muerte. ¿Qué vamos a hacer también? Hay problemas de picazón de la piel, problemas de sueño. Si no, le recomiendo mucha agua después de las 8 o 9 de la noche, porque se va a andar levantando durante la madrugada, pero sí es importante que estemos tomando antes de esa hora. Ahora, ¿en qué momento debemos iniciar la diálisis? Fíjese bien cuando tengan estos síntomas. Que estén vomitando o tengan mucha náusea en las mañanas. Que tengan ardor de estómago. No tiene nada que ver, pero son síntomas. Cansancio fácil, debilidad muscular, temblores, hipertensión, es decir, no se le puede controlar la presión alto. Sensación de falta de aire. Entonces, ya tenemos esa persona que tiene problemas en los riñones. Podemos ya empezarle una diálisis. Desnutrición, pérdida de masa muscular. O sea, se empiezan a, como le llama a la gente, enjutar. O sea, hacerse más delgaditos. Hormigueos y movimientos involuntarios en la cara. Como que empiezan a hacer gestos. Tendencia al sueño o insomnio, como si estuvieran intoxicados. Y cuando ellos, usted encuentra una persona que tiene problemas de los riñones y está teniendo un sueño profundo del cual usted pocas veces lo puede despertar, córrale al hospital. Porque puede ser que esté cayendo en un, lo que le llamamos coma urémico. Sí, coma urémico. Aquí hay una pérdida de la conciencia y hay que meterle medicamento para sacarlo de ese estado porque puede fallecer ya. La enfermedad avanzada, aunque se elimine orina porque le den diuréticos, no está sacando las toxinas. Solamente está sacando el agua que está tomando. Entonces, necesitan estarle haciendo frecuentemente estudios de laboratorio ya más profundos y más especializados para saber si tiene ese problema. Ahora, cuando ya traen el catéter. Cuando traen el catéter ya porque les van a hacer la diálisis. Hay dos formas de hacer diálisis. Pegado a un monitor. Que él solito está dando vuelta y vuelta y le van sacando las toxinas. Pero tiene que ir dos o tres veces al día. O hacerse la diálisis manual en la casa. Y muchas veces dicen, oye, ¿puedo viajar? Claro que no. A veces cada cuatro horas les tienen que estar haciendo la diálisis. En otro lugar, dice, es que voy a ir a ver a mi hermano que no he visto en mucho tiempo. Que venga a verlo a usted. Porque va a ser un problema menos que se lleve usted una enfermera junto con usted para que le esté haciendo la diálisis en algún momento dado. Hay que tener el catéter bien limpio. Y si usted entra, por ejemplo, a una tina, a una alberca, a un lugar donde haya agua, por ejemplo, en la playa también, aunque la agua de sal de mar es muy benéfica, pero cuánto cuidado puede tener con eso. Realmente no debería de estarse viajando la persona que tiene un catéter ya puesto. ¿Por qué? Pues porque le vamos a meter a través del pivote una solución que se deja dentro del abdomen, se dejará unas cuatro horas. Y luego viene, entonces, el tiempo de permanencia son esas. ¿Verdad? Y luego viene el drenaje. Hay que sacarlos, ¿verdad? Y luego hay que meterle otro líquido que se llama intercambio. ¿Verdad? Entonces, todo eso que están haciendo no es fácil. Son de tres a cinco veces por día. No es fácil. Se necesita una persona entrenada para que le esté haciendo ese recambio. Y cuando ya está así, la sobrevida no es muy larga. De todos modos, no lo quiero asustar, pero tiene que atenderse antes cuando ya esté teniendo algún problema. La sobrevida, de todos modos, según los médicos, es de cuatro a cinco años. Sin embargo, Jesucristo tiene la última palabra. Nosotros podemos decir pronósticos, porque nosotros dentro de una enfermedad siempre tenemos pronóstico, dice uno reservado. Bueno, pronóstico bueno para la vida, pronóstico malo para la vida. Entonces, nosotros estamos teniendo que poner ahí, cuando tengamos de tal o cual paciente, un pronóstico. Y es triste de que muchas veces ponemos pronóstico malo, porque no se cuidó, porque dijo que así, que ya mejor se iba a morir para descansar. Bueno, hay que prepararnos para ir a morir. Hay que prepararnos, hay que decir Jesús es Señor. Jesús es Señor. Porque si no decimos nosotros esas breves palabras, antes de ir a otro destino, vamos a tener que doblar rodillas y decirle Jesús es Señor, y después ir a castigo eterno. Pero aquí tenemos la oportunidad, mientras haya vida hay bastante esperanza. Mientras haya vida nosotros podemos estar esperando ser sanos, salvos y prosperados, porque eso es lo que nos trae Jesucristo. Al final de cada programa nosotros hacemos una oración, le invitamos a hacer una oración. Haga esa oración, no tenga pena con las personas que estén a su alrededor. Ellos nos salvan. Ellos quizá critiquen y van a decir, ahora ya te metiste a religiosa. No, cuando uno llega a Jesucristo no llega a una religiosidad, llega uno a una relación con el Señor. Usted cada vez más va a querer saber más de Él, va a querer vivir más con Él, pasar tiempos con Él. Y hay un tiempo en el que pasa uno con el Señor que mejor se acaban las palabras. Lo espero en otro programa y le doy las gracias por habernos sintonizado en este canal, en esto que es más. Que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted. Para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña, pero poderosa oración. Donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña, pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón a mis pecados, dame vida eterna, dame Señor vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y inscríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Si a mí se lo puedo más, nada es imposible para Dios.